¡Esto es LP! ¡Vanidosas! Me delato a la mirada Hacerme el choncho para que a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí ¡Para los dos! Como en el viento, sin rúculas, sin dirección, pisado ese viento Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Ándase mi cabeza, llega todas horas No sé cómo fijarte Debo la vuelta y tú me descontrolas No me voy a pensarte Por si me da paso, imaginando que Consigo me casé Y siempre llamé Ándase mi cabeza, llega todas horas Cada segundo, cada minuto Debo la vuelta y tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por si me da paso, imaginando que Consigo me casé Y siempre llamé Imagínate que tú conoces lo que me conoces Yo te hice fuerte, la boca, cuando la toces Si no te veo lo que lo va, me queda después Como yo la palabra que puede atravesar Porque en la calle mucho el bonde Siempre lo bueno se va a romper No me voy a pensarte No me voy a pensar Porque en la calle No me voy a pensar Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh girl Que siempre llamé Love you girl, girl Ándase mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Debo la vuelta y tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por si me da paso, imaginando que Contigo me casé Y siempre llamé Si tú me das Si tú me das Te vas Se muere el amor Mi amor Que que tú me das Me llega el dolor Y llega el dolor Solo en ese mundo Solo en ese mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú me das Si tú me das Se muere el amor Amor Que que tú me das Me llega el dolor Y llega el dolor Y se va el dolor Solo en ese mundo Solo en ese mundo Sin rumbo Sin rumbo Eres mi música Eres mi verdad Eres mi anonía El vacilado Y me ahoga La verdad Todavía Mi identidad Y ya que te tranquilo Esta melodía Como tú lo voy a decir A ver Para que algo se vacila Sube Romántico Pero la metemos brutal La Pro Vuelta A ver Mi cabeza Nena Todas horas Me muere la vuelta Y tú me descontrolas No me voy a pensarte Porque me la paso Imaginando que Consigo me casé Y siempre llame A la vida Mi cabeza Nena Todas horas Cada segundo Cada minuto Me muere la vuelta Y tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginando que Contigo me casé Y siempre también Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Me llega el dolor Y llega el dolor Todo en el mundo Todo en ese mundo Sin rumbo Sin rumbo Todo en el mundo Todo en el mundo Todo en el mundo Todo en el mundo